¿Cuáles serían los cinco mejores inventos de Red Richards? Atención, porque este hombre hace, bueno, maravillas cuando veáis los dos primeros. Aunque no es un invento, es un descubrimiento. Red Richards fue el primero en descubrir la zona negativa. ¿Qué es la zona negativa? La zona negativa es otro universo que está en el mismo lugar que la Tierra, es un universo alienígena, pero la diferencia está en que está compuesto, sobre todo, de antimateria. El descubrimiento de esta zona, la verdad, es que ha dado más guerra que alegría. Pero bueno, ha sido un descubrimiento. En el puesto número 4 tenemos The Bridge, el puente, que es esta máquina de aquí que construyó Red Richards, que le permite moverse por absolutamente todo el multiverso. De esta forma, conoció a otros Red Richards y formaron el Consejo de los Red Richards para intentar mejorar el universo. Se ayudaban los unos a los otros. En tercer lugar, la inyección de antimateria. Esta máquina que lo que hace es prácticamente destruir mundos. O sea, es una de las almas más mortíferas que ha construido Red Richards y que ha aniquilado mundos y, por ende, universos enteros. Pero vamos ahora con las dos primeras que son maravillas, que ojalá existieran y se hubieran inventado aquí. Aunque mucha gente la coloca en el primer lugar, yo prefiero ponerla en el segundo y os explicaré por qué viendo lo que inventó en el primer lugar. Esta máquina que tenéis aquí es la Afterlife Transporter. Es el transporte a la otra vida. Literalmente, tal como suena. O sea, es una máquina que inventó Red Richards para ir al más allá y traer de vuelta a Ben Grimm a decir la cosa a la mole cuando murió. O sea, imagínate el nivel del invento. Ha inventado una máquina para ir al más allá. Esta máquina, además, fue supervisada ni más ni menos que, por Dios, Jack Kirby. O sea, que interpretaba el dibujante, pues, si no, el dibujante en homenaje, Jack Kirby de Marvel. Uno de los, bueno, básicamente los creadores de Marvel. Y en el puesto número uno, aunque este no es el Red Richards que todos conocéis porque es el de la Tierra 8155, sí que es verdad que logró inventar algo que el Red Richards, que nosotros conocemos de los cómics, lleva mucho tiempo detrás. Que es el plan que lo arregla todo. Y dices, ¿y eso qué es? Bueno, pues es una ecuación. Es un plan que lo que hace es arreglar absolutamente todos los problemas de la humanidad. Las enfermedades, el hambre, las guerras y, además, potencia el desarrollo del ser humano. O sea, yo creo que este sería el que tendría que estar en el puesto número uno.